Con motivo de aprobar el presupuesto de Empagua del otro año se generó una discusión entre el concejal Quinto y el alcalde. La oposición quedó únicamente con tres votos en contra. Así también quedó aprobada la empresa municipal para la vivienda con 2.3 millones de quetzales en su primer año. Esto será usado sólo para funcionamiento. La aprobación del presupuesto para el 2013 de Empagua fue discutido por el concejal Quinto. Había un número de cuánto es la demanda real de agua en la ciudad. ¿Por qué? Porque de alguna manera vemos que no hay un plan a largo plazo. En estos momentos en Tokio, que son ciudades muy ricas y muy desarrolladas, están llegando camiones, cisternas a las colonias a repartir agua total. Lo que sí está claro es que nosotros producimos 4, 4.2 metros cúbicos por segundo. Y que con ello, obviamente, haciendo un esfuerzo enorme por evitar las fugas físicas y las fugas contables. Uno se puede meter al internet y hay algunos estudios muy interesantes de que los japoneses proyectaron cuáles eran sus demandas de aguas hervidas, de agua potable. Y de alguna manera, pues, constantemente van evolucionando. Los ejemplos también fueron debatidos. El alcalde dejó en claro que no tiene proyección por la migración interna y que hacen uso de agua. Finalmente se aprobó el presupuesto con votación nominal, con tres votos en contra. También se aprobó la empresa municipal de vivienda con 2.3 millones de quetzales. Y es dar inicio a lo que pudiese ser un proyecto en donde se pueda convocar a la iniciativa privada. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez.